Música Hello, aquí Toluse En otro capítulo de Minecraft 1.9 Supervivencia Y hoy vamos a machacar el Abyssal Craft Así que nada, está aquí farmeando Porque bueno, tenemos que Tenemos que hacer varios rituales para conseguir El objeto que nos permite Hacer el ritual para invocar a Shackhoff, entonces en primer lugar Bueno, esto ya tengo dos, que no está mal Que me sobran de la otra vez Estos me dicen en el episodio anterior muchos Pues mira, pues ahora les voy a dar uso Vamos a necesitar por lo menos dos Vamos a cogernos esto Para hacernos uno de los grandes Así que vamos a ver Vamos a ver que nos sale, la idea es irnos A la dimensión del Abyssal Y una vez allí Intentar invocar al boss A ver si tenemos suerte Y nos sale Porque este boss nos va a dar Una espada Que no sé si es la mejor que hay En todo el Minecraft Contando la cantidad de mods que hay Pero Desde luego si va a ser la Ah bueno, espérate Si no necesito Para hacer dos Necesito Ocho Ah pues mira, sí que tengo Sí que tengo Sí que tengo De lujo De lujo, de lujo Ah pues nada Pues no se necesita más En principio es eso Lo que necesitamos De lujo Aquí Así Así Y así De lujo Esto está aquí Ahí Un ojo de Ender Un ojo de Ender Lo tenemos aquí Si lo tenemos todo preparado Un poquito involuntariamente Pero bueno Lo prepara igualmente Vale Vale Pues en principio Con esto ya lo tengo ¿No? Mientras hacemos todo esto Vamos a ir cargando Vamos a ir cargando el libro Y así no lo llevamos cargado ¡Qué ganas tengo de tener espadote! ¡Qué ganas tengo de tener espadote! Bueno dicho esto Vamos a ponerlo Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Seguramente con este libro en orde Porque la anterior Lo hicimos con este libro O sea que Estos son crafteos Muy muy O sea rituales Muy parecidos Vale Son crafteos Son rituales Muy parecidos A los que A los que hicimos Para sacarnos la llave Básicamente son los mismos Así que No creo que me haya ningún problema Esto por aquí Esto por aquí No me rodean No me voy a dejar tranquilo Ni un momento Falta uno Me sobra uno No me voy a dejar Pero en principio Debería ser una cosa así ¿No? Por aquí Esta es la primera parte Luego necesitamos una cosa Que se llama Ode Becore Bueno me está farmeando Unos cuantos de estos Porque vamos a necesitar muchos Vale Para los Ode Becore Si no me equivoco Vamos a necesitar Mogollón de Bueno Mogollón Por lo menos Dos bloques de hierro Creo recordar que era Vale Que más cositas Vamos a ir cremando esto No veas lo que me cuesta Encontrar estas cinco Menas O sea Madre mía Eso así Yo creo que ya está ¿No? Y esto lo ponemos Aquí 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 Y aquí Esto lo ponemos Aquí Y aquí Esto aquí Me va a faltar algo ¿Verdad? A ver Esto como era Ode Be Hostia Es una de estas ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Bueno Vamos a por ella Que creo que tenemos En el otro lado Ah bueno Espérate 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 Esto también se puede Quedatear ¿No? Vale Vale Se puede grafiar Necesitamos Una, dos, tres Una, dos, tres Una, dos, tres Perfecto Esto se puede grafiar Vale Vale A las cosas del Ender Vamos a hacerle uso Vale Eh, que más cositas Andesite y todo eso ¿No? No, esta es la pulida ¿No? Vale Bueno, Andesite y todo eso Cualquiera que haya hecho minas Tiene de sobra Pi, pi, pi De nada Hacerlo lo más rápido posible Chicos Vale Y eso si no me equivoco Había que quemarlo también ¿No? Ese que Joder Nueve de estos Eso es un logro Que no lo sabéis Hasta que nos pongáis a hacerlo No os vais a apreciar Lo que es tener Nueve de esos Vale No Pi, pi Esto por ahí No En cuanto sé que me está Vale Pues yo creo que ahora sí Que sí Lo tenemos Entonces esto va a ser Tiki, 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 tiki Y tiki Esto así Y así Y esto Así y así Toma ya Vale Pues ya tenemos El ritual Como quien dice Necesitamos un poquito de obsidiana No sé si me queda la obsidiana Sí Cuatro de obsidiana Uno, dos, tres y cuatro Para necesitar cuatro de obsidiana Los, ah Los cubos Los cubos Uno de aquí Y el otro Que me lo cojo Vale Al principio tengo todo Vamos a dejar lo que no vamos a utilizar Esto no lo utilizamos No lo utilizamos Fuera, fuera, fuera Esto lo dejamos aquí Estamos aquí La obsidiana me la llevo Esto lo dejo aquí Esto lo dejo aquí Vale Esto Va a ser esto Va a ser esto Y va a ser la obsidiana Y los dos cubos ¿No? Vale Vale Vamos a por el libro Yo creo que está todo Y nos piramos Vale, vale, vale No sé si voy a necesitar el libro Pero por si acaso Me lo llevo Y en caso de que necesitemos mucha experiencia Pues oye Tiramos del libro Con más experiencia de primeras Y nos evitamos que Oye Cuando tú metes cosas en rituales Le das al ritual Me ha salido ya Otra torre de estas Cuando tú le das al ritual Pero no tienes los P.E Necesarios Pues Lo que haces es El ritual no sale Vamos, sale el humo y todo eso Pero el ítem No te lo da Y encima Y encima Y encima Pierdes los Los materiales que hayas gastado Bueno, pues ya estamos aquí Nueva dimensión Vamos al altar A invocar al bicho este feo Y a ver que tal se nos da Pero que no sea muy difícil Porque este Enor dropea El espadote máximo Es una espada que aparte de hacer muchísimo daño 31 Más lo que le quieras meter de agudeza Supongo que al meter una agudeza 5 Se subirá a 34 Por ahí Y Y bueno Tiene la habilidad de que tiene una especie de De cuenta atrás De suma Entonces una vez que tú hayas acabado Con 1024 bichos Te aporta 6 corazones Lo que es una pasada Tener 6 corazones más Vale Pues aquí es donde tenemos el de los rituales Así que vamos a coger el libro Vamos a coger los cubos A coger esto Esto Y esto A ver si me acuerdo bien Porque me parece que era lo primero El cubo Vale Entonces esto iba Aquí Esto Justo enfrente del cubo blanco Esta Y enfrente del cubo azul Esta Creo Creo O sea que esto en principio Es así Vale Dicho esto Vamos a ir preparándonos aquí Las pociones Las pociones Y las pociones Vamos a utilizar el libro grande Que está a tope Vamos a tomarnos esta La manzana Y bueno Que sea lo que Dios quiera Que sea lo que Dios quiera Vamos 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 Que emoción Que emoción Que emoción Ahora me matará Vale 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 Ha funcionado Ha funcionado Que leches pega Macho Que leches pega Si tengo la armadura Super chita Como voy a pegar Estos golpetazos Voy a pegar su resistencia un poquito más grande Para que me dieran más margen a correr Tendremos uno la misma vida Que el dragón de Lender Vamos a irnos la mitad Un poco menos Tomarnos aquí un poco de carne Es muy importante tener siempre La regeneración activa Lo cual el hambre a tope Porque mientras tenga hambre No me resguen el corazón Teniendo el corazón Teniendo el corazón Tendremos el corazón Realmente es la mejor armadura Uff Que leches pega Vamos ahí Arincona Arincona Vamos Ya queda poco Ya queda poco Ya queda poco Queda poco el escudo Vamos 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 Que queda poco Queda poco Vamos Tolu No te pongas nervioso Joder Como quita tío Quita más que el dragón de Lender La verdad Quita bastante más Que el dragón de Lender Dice que tiene una armadura O sea Llevo todo Al tope de armadura Y todas con reparación Tres o cuatro Uff Uff Me ha pillado Me ha pillado Vale 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 Tampoco Ahí está O sea Estoy cegado Todo el combate La verdad Vamos 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 Le quiero meter con la espada Por si Hay más o sea De que dropee la espada Lo que sea Creo que la suelta siempre Pero Por si acaso Me trope dos Me pongo una cadávera Me pongo una cadávera Vamos 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 Sí Sí Ja 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 Esto vaya ¿Y esto? ¿Y esto? Uff 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 Que son muchos Son muchos Uff Uff Todo esto ¿Y esto? Ah bueno mira Para invocar otro Oh que experiencia Sí señor Oh Ja 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 La paga La paga Tío Mira 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 ¿Y esto? ¿Estos han salido Del Bon no? Madre mía Madre mía Bueno 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 Ya tengo prácticamente la mitad Para la presión de invocación Joder, pues esto se podría invocar varias veces Si te deja A cogerlo todo ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a irnos aquí arriba ¡Uf! Vamos a comernos algo Madre mía Bueno, esto es lo que os contaba A ver, me he matado 17 Cuando llegue a 124 me darán más ¡Oh! Y me han dado de estos ¡Oh! ¡Oh! Pues mira, prácticamente te dan los ítems Para invocarlo otra vez Que esto va a haber que invocarlo mil veces, ¿eh? Bueno Bueno, bueno Vamos a descansar un momento Vamos a descansar un momento ¡Dios! ¡Tienené! ¡Ja, ja! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios, chaval! ¡Qué chungo, tío! Y eso que llevo buena armadura, ¿eh? Ahora ya tengo un espadote Incre... Pues mira, es lo que te digo Que nos vamos a... A probar la espada Y a encantarla sobre todo ¡Oh! 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 ¡Uy! Lo he matado de un toque Espérate esto ¿A que no estoy en difícil? Ah, sí Vale, vale Lo he matado de un toque ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ay, jiu! ¡Sí, julir! ¡Señorsch钲! ¡Señoras! ¡Señorsch钲! Bueno, bueno, con esto ya Pillar experiencia va a ser súper mega fácil A ver 32 Bueno, bueno, bueno Esto ya, esta dimensión ya es más fácil Ya con esta espada, sí Tenía la armadura, me faltaba el daño Vale, 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 vale Me ha dado un mogollón de experiencia Sí, señor Bueno, no sé cuánto lleva el amor de vídeo La verdad es que no creo que mucho Ahora que tenemos un mogollón de nivel Vamos a meterle reparación, irrompibilidad Agudeza Ahí sí que puedo meter lo de colarium Que es una especie de veneno guapísimo Para hacer todavía más daño Oh, qué bueno, tío, qué bueno Espadita Sí, señor Sí, señor Vale, 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 vale Bueno Dicho esto Ey, ey, no me mates Cómo se nos ha quedado el libro Va a haber que cargarlo, ¿no? Este está vacío Claro Tanto, hemos hecho tantas cosas Bueno, pues de momento Vamos a dejar este libro cargando Es que no tengo ni bloques, ¿no? No tengo nada A veros Bueno, ahora voy a enseñar un sitio que tengo A lo mejor en este capítulo no Pero en el próximo episodio Os llevo al sitio que tengo Para farmear Experiencia Para que lo veáis Bueno, vamos a ver Matarlos de un golpe Al final va a ser aburrido Pero como para matarlos del golpe Hemos tenido que hacer unas cuantas cositas Pues yo creo que tiene su mérito Vale Vamos a encantar Vamos a encantar Vamos a encantar Pues lo primero que hay que hacer Es meterlo en la reparación Lo segundo Armas No, pero esto tiene que ser durabilidad Una rompibilidad a tres El Coralium El Coralium Y... Y... ¿Qué da lo otro? ¿Qué da lo otro? ¿Qué da lo otro? Ah, una agudeza Poder, 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 botín Agudeza Agudeza cuatro Agudeza cuatro Agudeza tres 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 Bueno, cogemos dos Agudeza tres Tenemos más Agudeza cuatro, ¿no? Ah, mira Agudeza cinco Ahí va No Vale Vale, vale, vale Yo, 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 yo Vale Está ahora ya haciendo libros viene bien Ah, si le mete una... Yo que sé Reparación Le entra, le entra, le entra Vale, 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 vale Agudeza No le entra agudeza Coralium Coralium no le entra Coralium Sompibilidad No le puedo meter coralium Pero por qué no le puedo meter coralium Y agudeza tampoco Bueno, será por daño Pues nada, no se puede meter coralium aquí a la amiga Está pija Bueno, bueno, bueno Qué espadote Esta espada me espanta Espada que me espanta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me ha dejado, ¿no? Vale, aquí esta la vamos a guardar Estupendo Aquí, comandamos de armaduras Bueno, prácticamente reparada Reparación Reparación Ahora voy a meter reparación a esto Reparación 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 Y reparación Vale Vale, que tenemos por aquí Entonces hay que dejarlo Dejarlo Bueno, las pociones estas Me llevaré dos Pues en algún momento ¿Cuál es el trabajo que tengo aquí, no? Pues en algún momento tengo Tengo que hacer algo Y curarme Pero en principio todo esto me sobra Bueno, y tengo Si no me equivoco Materiales para hacer otra invocación Materiales para hacer otra invocación Ocho de estos No corras No corras Bellaco Vale, pues para el próximo episodio Farmea de experiencia Tutiplin Para que veáis el sitio que tengo Y... Voy a dejar todo esto aquí Voy a dejar todo esto Que ya no me vale para nada Vale, vamos a coger unos bloques Para poder construir cositas Porque sin bloques No hacemos nada Y podemos Sin miedo a equivocarnos Creo que crearnos Más A ver Podríamos Si podríamos Cuatro de estos A ver A ver Vamos a dejarlo preparado Para hacernos otro Otra invocación A ver si se pudiera Porque sería la bomba Sería la bomba Si se podía hacer otra Madre mía Si hubiera tenido esta espada Antes Ahí damos los ojos Bueno, pues al siguiente episodio Especial pociones Para que veáis Cómo se hacen las Las pociones básicas Las más útiles Las iré haciendo en directo Y... Y os llevaré al sitio Que utilizo para... A ver Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Al sitio que utilizo Para crear experiencia Es un... Es una zona Que la verdad Es que me la genera El Ruins Es una especie De plano Sí El piso es plano Es una superficie así Rectangular Que tiene ocho Tiene ocho ¿Cómo se dicen? Ocho Ocho Jaulas de respameo Y en esas jaulas de respameo Pues oye Al haber ocho Salen zombies Mogollón Son de zombies De booty Pues mira Ya tengo aquí una Para luego Vale Vale Y ahora vamos a craftear Esto Que sería Uno, dos, tres Uno, dos, tres Vale Esto lo vamos aquí Esto aquí Y aquí Esto así Y esto así Esto nos daría una de estas Que la vamos quemando Y con esto crearíamos el otro O sea Y tendríamos otra vez Bueno Y daríamos otros dos cubos Pero bueno El cubo lo puedo conseguir En la mina del pantano Que ahí hay un charco enorme De antimateria Y el otro El otro azul lo tengo en casa La verdad es que eso sin problemas Entonces si ya lo hiciera esto así Esto así 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 Esto creo que era abajo y arriba Bueno y si no lo cambio Claro Haríamos otro Vale, vale, vale Es más Podría hacer otro más Podría hacer otro más Bueno, vamos a dejar hacer Cosas que de momento No vamos a utilizar Vamos a guardar todos los materiales aquí O sea Que matar al boss este Viene estupendo Pero estupendo La hostia Vale Bueno, ahora queda esto aquí El cubito aquí Pues si hubiera que tal Esto no lo llevamos Esto lo dejamos aquí Vamos a cogernos un Una espada bonita, eh Vale Luego probaré A ver que más encantamientos La puedo meter Vamos a cogernos Por ejemplo Por ejemplo ¿Dónde está la piedra? Aquí Vamos a coger Ah, pero solo Solo de ladrillo Que solo estoy guardando Para el castillo Bueno Ya sé dónde hay No sé dónde hay piedra Bueno chicos Capítulo increíble He conseguido la espada El boss un poco difícil Pero bueno Lo que tienen los bosses Una recompensa Pues que menos Que sean difíciles Vale Vamos a hacer así De momento No vamos a farmear vaquitas Porque Porque no es plan Hay solo dos Antes es que me he pasado Quería coger mucha comida Para llevármela Y la verdad es que me he pasado Pero bueno Vale Pues ya tenemos Pedazo de armadura Eh Pedazo set de armadura Pedazo de arma Posiblemente la mejor Y Que duda cabe Que la armadura Se podrá mejorar Tenía pensado Meterle más cosas a esta Pero bueno Reparación y rompibilidad Básicamente Básicamente Oye Que me dure más Y que se repare sola Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer En el próximo episodio? Veis que En Soul Harbour set Pone 43 Barra 1024 Bueno Pues intentar llegar A los 24 Para que nos den Los famosos 6 corazones Irrompibilidad Para que dure poco Reparación para que se repara Entonces allá tengo Prácticamente todo Con reparación Me faltaría esto Hay unas botas Que dan velocidad 2 Creo que son botas O pantalones Y un pantalón Que da asalto O vienen las botas O vienen el pantalón Una da velocidad 2 Y otra da asalto Pero bueno Eso ya lo iré Consiguiendo más adelante De momento Hemos conseguido invocar Al Al ¿Cómo se llama? Este Al P-p-p-sactos Algo así Sacto Sacto Este Que nos ha dado materiales Prácticamente para hacer Una nueva invocación No sé si se le podría invocar De nuevo Yo creo que sí Seguramente sí Así que Puede la puerta de dos Porque no tenemos tres Bueno Da igual Así que nada chicos Yo creo que de momento Aquí lo vamos a dejar En este episodio Se ha dado bastante bien Y ya para el próximo Lo dicho Intentaré encantar otra vez La espada A ver si se puede Pero sobre todo Irnos a la zona de Red Pameo Estar ahí Por lo menos Nuestros 15 minutillos Farmeando experiencia E intentar llegar A los 1024 enemigos Vencidos con esta espada Y luego Terminaré el capítulo Haciendo un recorrido Por las pociones básicas Para que veáis Como se craftean Que son muy sencillas Y muy útiles Así que nada chicos Chicas Un verdadero placer Hablos tenido conmigo Encantado Que estéis en los próximos episodios Y bueno Que decir Un auténtico placer Chao 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 Con la cao